Estamos en Masticar 2015, acá en el colectivo de La Cabrera. La Cabrera es una gran parrilla, pero tenemos una sorpresa, que es Osvaldo con su parte dulce. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, muy bien. Yo no estoy en los fuegos, no hago ni choripán, solamente el postre de hoy. Bien, entonces vos haces los postres, llegas un poquito más tarde, creo, y vendes unas tortitas de chocolate, que deben ser una delicia, ¿no? Sí, tenemos una torta guma de chocolate y avellanas. Qué bueno, Osvaldo, se ven ricas. Bien, y vamos a probar algo. Bruno, ¿querías comer algo vos? Yo tenía ganas de comer algo salado, que yo no tuve tiempo para comer. Me voy a comer un choripán para ahí. Bruno está full, realmente, como siempre. Ah, y yo, personalmente, que ya comí, te voy a aceptar una tortita de chocolate, Osvaldo, por favor. Muchas gracias. Buen apetit. Buen apetit. ¿Y ici? Buen apetit. Buen apetit. Excelente. ¡Suscríbete al canal!